Hola a todos, hoy vengo aquí enseñando unos dibujos, ya saben, para ustedes y para mi amiga Camila. Hola Camila, bueno, les traigo estos dibujos, miren, el primero que hice cuando conocí a Sonic fue este. ¿Les gusta? Digan que sí. Bueno, después hice este. Dice este también, es Knuckles, y dice este también, que también es Sonic, pero como que no sé, no sé que le veo, que le falta algo, pero bueno, ustedes me dicen, ¿no? Ah, y les tengo una pregunta, alguien que es muy fanático de Sonic, ¿saben quién es esta? ¿Está? Por favor, díganme, porque si no sé quién es, no la puedo dibujar, y a quien le gusta este personaje nos traigo. Ah, les traigo a Sheldina, amiga de Sonic, el Lazy Doctor Eggman, Super Sonic, The Roach, les traigo este de Sonic Baby, de Sonic la película, y este de Sonic.exe. Mira, se me ocurrió hacerlos, me gustaron. Y ya saben, les mando saludos a todos mis amigos, más a Camila.